Saben ustedes que vivimos llenos de impuestos en nuestro país y los productos de consumo masivo también tienen impuestos, fíjense. La inflación no nos da respiro, eso es un hecho. Sin embargo, a veces nos olvidamos que uno de los componentes más importantes del producto que pagamos en las góndolas es un impuesto. Mientras se discute una posible reforma tributaria en el país, ¿cuáles son los productos con la mayor carga impositiva sobre el precio al consumidor? Según un informe, el ranking lo encabezan los autos con el 54,8%, le siguen aceite con el 50,7%, gaseosas con el 48%, fideos con 42%, transporte 40,5% y la yerba 39,3%. Y la presión tributaria de nuestro país es una de las más altas de América Latina. El 24,5% corresponde a impuestos nacionales y el 4,9% a provinciales. Más noticias en el año.